Es triste que un niño se quede sin su regalo de Navidad. Para evitar que eso ocurra, es que se creó el programa llamado Cartas a Santa. Así, personas solidarias se preocupan por cumplir los deseos de los pequeños. Y desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos muestra cuán difíciles son de cumplir algunas peticiones que hacen los niños en sus Cartas a Santa. La inocencia de los niños se ve reflejada en las miles de cartas que durante esta época envían a Santa Claus expresándole sus más anhelados deseos. Los niños piden juguetes, que quieren su Xbox, su DSS, sus muñequitas, sus casitas. Pero las peticiones van mucho más allá de lo material. Y los menores incluso dejan a un lado el egoísmo. Recibimos cartas de niños que nos piden que su mamá y su papá estén sin trabajos y piden comida para la Navidad, zapatos, ropa para sus hermanitos. Como este que dice, querido Santa, yo no necesito nada para Navidad, pero mi hermano Mike necesita un par de zapatos del número 4. Incluso hay quienes piden salud para sus seres queridos. Son miles las cartas que llegan a este programa de la organización B&L y el servicio postal de los Estados Unidos. La segunda parte de este programa consiste en pedirle a la gente que venga y lea las cartas y adopte una de ellas, es decir, que vaya y compre los regalitos que ahí se piden, después los traiga aquí al correo y el mismo servicio postal de los Estados Unidos le hace llegar esos presentes a los niños que lo solicitaron. Lucia hizo caso al llamado. Porque yo cuando estaba chiquita yo no tenía todo y ahora que estoy mayor de edad yo puedo dar, porque trabajo y quiero darle a los niños que yo no tenía. Después de varias cartas se encontró una que le llamó la atención. Pero esta niña quiere una mochila, entonces eso es lo que yo miro, que niños quieren cosas para la escuela para que se mejoren bien en la educación. Tratan de complacer a la mayor cantidad de niños posible, pero no siempre se puede, explican, especialmente porque cada vez son menos los voluntarios y porque a veces los menores piden cosas que desafortunadamente no se pueden comprar con dinero. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.